Hola hola amigas amigos de este tu canal aprendiendo a cocinar como mamá hoy día también vamos a presentar y a preparar un plato típico peruano facilito de preparar y muy delicioso vamos a preparar unos deliciosos hoyuquitos con carne voy a presentarle los ingredientes necesitamos un kilo de hoyuco picado en forma larga 100 gramos de cebolla picada 400 gramos de carne de res yo en este caso he conseguido un corte que le llaman lomo es el que yo ahora voy a utilizar pero ustedes pueden usar otro tipo de corte como churrasco carne para guiso en fin lo que ustedes tengan aparte de usar carne ustedes también pueden utilizar pollo pavita si deseas chanchito o el tradicional charqui si te animas a utilizar el charqui serían más o menos unos 100 gramos de carne de charqui el cual tendrías que remojarlo durante toda la noche anterior de lo que vas a preparar continuando con los ingredientes vamos a necesitar ají amarillo molido ají colorado o ají panca el que preparamos en casa una cucharada de ajo molido sazonador aceite pimienta comino orégano sal un cubito de caldo de carne es opcional si tú quieres darle más sabor a tu yu quito puedes agregarle este cubito y si no no hay ningún problema lo obviamos necesitamos perejil picado y una ramita nada más de perejil entero vamos a enseñarles ahora cómo es un hoyuco este es un hoyuco es un tubérculo peruano de la sierra el cual vamos a aprender a aplicar como todo tubérculo siempre tiene algunas manchas o cosas que no nos gusta en nuestro en nuestro plato entonces procedemos a quitarlo raspamos sacamos las partes que no nos agraden de esta manera limpiamos nuestro yuquito y ustedes lo van a picar de esta manera primero así a lo largo y luego ya le dan la forma que necesitamos para nuestro hoyuquito hacemos de esta manera nuestro hoyuquito si ustedes quieren también ya lo pueden comprar picado que también lo venden en el mercado ya picadito pero si ustedes tienen el tiempo ustedes lo pueden hacer en casa es mucho mejor entonces regresamos en un momentito para ver la preparación de nuestros deliciosos hoyuquitos con carne bueno amigas después de haber visto los ingredientes que necesitamos para preparar nuestro delicioso hoyuquito con carne vamos a prepararlo hemos puesto aquí ya un poco de aceite un chorro de aceite en el cual vamos a freír nuestra cebolla nuestra cebolla ya está picadita a cuadritos tenemos que dorar y en nuestra cebolla como siempre les recomiendo con paciencia y con mucho cariño para nuestra familia vamos a esperar es muy importante siempre les digo el éxito de sus platos que van a preparar es el aderezo así es que vamos a esperar que dore bien nuestra cebollita bien amigos seguimos aquí dorando nuestra cebolla tenemos que darle su tiempo no es de solamente echar la cebollita y ya está no hay que dorarla hay que estar moviendo constantemente por motivos obvios hay momentos que cortamos la cámara para que no se aburran ustedes pero desde el momento que hemos echado la cebollita nosotros seguimos esperando que se dore nuestra cebolla es muy importante y lo recalco y siempre se los digo el freír muy bien esta cebollita una vez que obtenemos ya este frito de cebolla ahí vamos a incrementarle los ajos una cucharada de ajo el cual también vamos a freír muy bien a dorarlo ahí está ustedes si ya han preparado aderezos sabrán que la combinación de la cebolla con el ajo emite un olorcito muy agradable ahí está hay que dorar siempre moviendo así con mucho amor como digo cuando cocinamos con amor sale mucho más rica nuestra comida y si es peruana muchísimo mejor y más rico echamos el ajito ahora vamos a echarle el ají amarillo es solamente uno de ají amarillo y dos del colorado o ají especial o el ají pan ahí está ahí está vamos a limpiar por acá que ha chorreado y seguimos dorando nuestros aderezos. Es muy importante que este ají, que es una combinación de ajo, ají, dos tipos de ají, también esté muy bien frito para evitar problemas en nuestro estómago. Así que vamos a freír muy bien estos ají. Y seguimos dorando y friando nuestros aquí. Entonces aquí vamos a agregarle ya un poquito de pimienta. Mucho más de comino. El comino no les va a hacer daño, es bueno para el estómago y siempre se los recalco en las recetas. Un poquito de nuestro sazonador. Y ahí vamos a ingresar nuestra carne picada en forma larguita. Y movemos. Son 400 gramos aproximadamente de carne picada en forma larguita. Ahí vamos a mezclar nuestra carne con el aderezo que ya estábamos haciendo. No se olviden también que lo pueden hacer con pollo, con otra carne que ustedes quieran. Yo lo estoy haciendo en esta oportunidad con carne, pero también hago con pollo. Dependiendo de lo que tengamos en nuestra refri y de nuestras compras. Entonces ustedes aprovechan de hacer su comidita. La receta tradicional y la verdadera es con charqui. Así que tenemos aquí aceite, tenemos cebolla, ajo, ají amarillo, ají colorado o el especial. Tenemos la carne, sazonador, pimienta y comida. En estos momentos vamos a proceder a echarle nuestro cubito de carne para aumentarle un poco más el sabor de nuestro delicioso yuki. Seguimos moviendo y como la carne es un poco más dura que el pollo, vamos a tapar y vamos a dejar que esto cocine más o menos unos 5 minutitos. Y vamos a volver con la receta de nuestro delicioso yuki con carne. Ya regresamos. Bueno, pasaron los 5 minutitos y miren amigas, nuestra carne jugosa, miren como ha botado su juguito. Miren, que rico, verdad, que se ve muy bien. Entonces, ahora que vamos a echarle, vamos a echarle nuestras hojas de perejil entero, que después lo vamos a tener que retirar. Vamos a agregarle la sal al gusto. Siempre teniendo, siempre teniendo cuidado porque hemos echado un cubito de carne y eso siempre tiene sal. Mezclamos, ahí se pierde el perejil ya, se está cocinando y... Pero es importante que lo saquen luego, ¿no? Entonces, en estos momentos vamos a echar nuestro orégano, el orégano restregadito. Una cucharada grande más o menos. Y ahora procedemos a echar nuestros pollucos picados. Con mucho cuidado, esta olla tiende a tener mucho el calor, así es que vamos a tener cuidado. Vamos echando y vamos mezclando. Un saludo muy especial para todas esas personas lindas que siempre están viendo nuestro canal, de Aprendiendo a Cocinar como Mamá, los saludos que nos mandan por el YouTube, los comentarios también. Muchísimas gracias por darse un tiempito y estar ahí con nosotros. Así es, vamos a terminar de echar nuestros pollucos. Acomodamos aquí, bien. Y le agregamos aproximadamente una media taza de agua. El hoyuco por sí mismo va a botar un jugo, va a botar un líquido. Ustedes vieron que la carne también lo hizo. Pero igual, para que salga más jugosito, vamos a echarle agua. Solo poquito, no le vamos a echar mucha agua. Miren ustedes cómo está. Procedemos a taparlo y esperamos aproximadamente entre 10 y 15 minutos para retirar o destapar ya nuestra olla y ver cómo va nuestro hoyuquito con carne. Amigos, un detallito que se me estaba pasando. Debemos de tapar nuestro hoyuquito, nuestra ollita con nuestro hoyuquito y bajar la temperatura de nuestra candela, de nuestra cocina, para que pueda sudar bien nuestro hoyuquito. Un detallito para ustedes que ya se me estaba pasando. Volvemos, amigas. Amiguitas, ha pasado 10 minutitos. Vamos a mover nuestro hoyuquito. Miren ustedes cómo va soltando el jugo. Hay que mezclar para que se cocine todo parejo. Vamos a mover porque la parte de abajo ya está casi cocida. Y no falta lo que está encima. Vamos a tapar y dejar que siga cociendo nuestro hoyuquito. Hay que probar la sal. Si le falta, ustedes le agregan. A ver. Está perfecto el mío. Ustedes tienen que ver si la sal que ustedes le han puesto está bien. Miren, el mío está perfecto. Miren, ya casi está. Vamos a dejar ahí por espacio de unos 5 minutitos más para que termine de cocerse nuestro delicioso hoyuquito con carne. Vamos a regresar en 5 minutitos. Bueno, amigas, vamos a ver cómo está nuestro hoyuquito. Ya está. Vamos a apagar nuestra cocina. Y miren. Está listo nuestro almuerzo del día de hoy. Más o menos se ha tenido que cocer entre 15 a 20 minutos. Depende de repente de la olla que ustedes puedan darle un poquito más, un poquito menos. Siempre es bueno que ustedes saquen un pedacito del hoyuquito y lo prueben. No debe de estar tan cocido tampoco, sino en un punto medio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a echar nuestro... Perdón. Vamos a buscar nuestro... El pedazo de la ramita que creo que ya se perdió. No está. La verdad que ya... Aquí está. Aquí está. Casi nada. Casi no se nota mucho, pero igual vamos a sacarlo porque de repente le toca a alguien de nuestra familia. Vamos a retirar. Y vamos a proceder ahora a echar el perejil picadito. Así. Tenemos entonces ya listo nuestro hoyuquito. Vamos a regresar en un ratito para servir ya nuestro hoyuquito. ¿Ok? Vamos a volver en un ratito. Bueno, amigas, amigos. Vamos a proceder a servir ya nuestros deliciosos hoyuquitos con carne. Y que van acompañados con una buena porción de arrocito blanco. Procedemos a servir. Vamos a servir nuestro hoyuquito. Muy rico. Así. Un jugosito. Y vamos a limpiar los bordes siempre de nuestro platito para dar una mejor presentación. Y ahí hemos concluido este delicioso plato del día de hoy. Nuestro rico hoyuquito con carne. Con todo cariño, ha sido preparado, amigas, amigos, para ustedes. Les recuerdo suscribirse a mi canal y que le den un like. Si quieres ver más tutoriales, dirígete a la descripción de este video y encontrarás el link para que te dirijas al contenido de mi canal. Tampoco te olvides de seguirme en Twitter y Facebook. Responderé cualquier comentario. Eso es todo, amigas, por el día de hoy. Espero lo preparen y me dejen sus comentarios o alguna pregunta. Les dejo muchas, muchas bendiciones. Un besote grande para todos ustedes. Y hasta la próxima. Bye.